Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un vídeo otra vez con mi Ghetto aquí delante y es que os voy a explicar una cosita, ¿vale? Y es que quería traer un tutorial esta semana pero mi ordenador está como loco, o sea, no sé qué le pasa, pantallazos negros, la tableta se vuelve loca pero loca, cuando digo loca, que no me ha pasado en mi vida, ¿eh? Luego de repente, ralentizaciones, pitidos del ordenador yo creo, yo creo, por la conclusión que he llegado, ¿vale? Que deben de ser dos cosas Una, o me está fallando la RAM, que es posible, aunque le he hecho el test de RAM y todas esas movidas y parece que todo está bien, pero no sé, me da la sensación que puede ser la RAM O, dos, tengo algún virus gordo por ahí y me está jodiendo la vida Hoy a la mañana, cuando estaba trabajando, me ha puesto que el driver de la tableta me estaba consumiendo el 100% de la memoria del ordenador, me ha petado, se me ha puesto todo en negro y me ha petado por completo Pero luego, he probado otra vez y no me ha petado Pero luego de repente se ha empezado a ralentizar y no sé, unas cosas rarísimas Entonces, a lo que voy, que me voy por las nubes Que no he podido grabar un tutorial en condiciones y vengo a deciros esto, que para mí también es importante y voy a aprovechar hoy, que creo que es una semana bastante buena para decir esto que voy a decir Y es que muchos me preguntáis, ¿cómo puedo dar visibilidad a mi trabajo en internet? Y es que hoy os traigo una de las soluciones perfectas, ¿vale? Para dar visibilidad a tu trabajo Y además es divertida, ¿no? Si te gusta esto, evidentemente Y es que ha empezado hace tres días el ArtStation Challenge ¿Qué es eso? Es un concurso que está en ArtStation, ¿vale? Y que cientos de personas participan en ese concurso Y bueno, evidentemente pues ganan X personas, ¿no? Pero la cosa es que en los concursos Siempre mientras tú participas y subes imágenes y tal La gente va entrando en tus trabajos Va dándote like, va comentándote Entonces hay como un feedback La gente es como que entra en trabajos para ver A ver qué trabajos hay por aquí A ver qué trabajos hay por ahí Y es una forma ideal De hecho es de las mejores formas de dar visibilidad a tu trabajo Presentarte a concursos Y de hecho si luego quedas en una posición buena Pues es más publicidad todavía, ¿no? Para tu trabajo Pero me refiero que el hecho de participar ya Es una forma divertida de hacer 3D Y encima dar visibilidad a tu trabajo Si además aprovecháis Haceros un grupito ahí en el grupo de Facebook Haceros un grupito y apoyaros mutuamente unos y otros ¿Vale? Será mucho mejor para vosotros Porque si os comentáis entre vosotros ahí en la comunidad En el challenge Pues eso va a dar mucho más visibilidad a vuestro perfil de ArtStation Y eso generará más visitas a vuestro perfil Entonces es una manera que yo os propongo De dar visibilidad a vuestro trabajo Y sin más, espero que os guste Yo lo he traído esta semana Tanto por el ordenador como porque ha empezado ahora mismo Termina el 5 de agosto Son dos meses, bueno, un poco menos que dos meses Pero yo creo que es un momento perfecto Para empezar el challenge ¿Vale? Y darle a tope Si no sabéis de qué va el challenge Cómo funciona Simplemente tenéis que escoger un concept De los concursos de concept art antiguos O sea, antiguos de los anteriores Y simplemente eliges un concept y haces ese personaje O por defecto puedes hacer tú un concept y hacer el personaje Yo por ejemplo estoy haciendo un personaje que ya he escogido un concept Ya está hecho, ¿vale? Entonces yo solamente estoy haciendo la parte de producción 3D ¿Vale? Entonces, pues bueno Yo estoy por allá Si queréis participar pues estaré encantado de teneros ahí por ahí Por ArtStation Pero que sepáis que es una buena manera De dar visibilidad a vuestro trabajo Luego haré un vídeo más completo más adelante Porque estoy preparando unas cositas Haré un vídeo Enseñándonos cuáles son Muchas de las maneras de dar visibilidad a vuestro trabajo ¿Vale? Pero bueno Yo creo que una de las mejores Es esta Presentaos a concursos ¿Vale? Porque mucha gente os va a ver De hecho, muchos trabajos que me han llegado a mí De profesionales Han sido mediante el concurso de ArtStation Y eso que no he terminado ningún concurso de ArtStation No he terminado por tiempo Pues porque no tuve tiempo y no podía terminar No he terminado Y aún y todo me llegaron trabajos con el perfil de ArtStation Entonces, os digo Animaos De verdad Animaos a participar Que siempre es divertido y está bien Y por último Para los que se quedan ahí hasta el final del vídeo Aunque este vídeo ha sido cortito Tengo noticias sobre ese curso Que Que dije hace unos meses Que estaba haciendo ¿Sabéis? Los que hayáis visto ese vídeo Sabréis de lo que hablo Pues Estoy Estoy Con la intención de hacer De hecho, estoy grabando Este personaje de ArtStation Por completo Con lo que Si veo que tiene Aceptación Os gusta Y veo que Que esto Que va guay Sacaré El El curso Completo Completito Para vosotros Como expliqué En la anterior vez ¿Vale? Así que ahí tenéis Una información ahí un poco valiosa Nada Sin más Os despido Esta semana Espero que la siguiente semana Podamos volver De manera normal Por lo menos Me ha servido mía Para daos Este consejo De empezar en ArtStation Porque acaba de empezar el concurso Y poquito más Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Y adiós Gracias a todos